¿Qué onda guachos? ¿Cómo están? Tranquilos, 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 que no se les trabó sus computadoras Básicamente quería decirles que hoy, como vieron en el título Sí guachos, les voy a estar enseñando cómo voy a hacer para ahorrarme muchísimo dinero hermano Porque básicamente me compré una cosa re loca Y sí guachos, porque como vieron en mi canal, acá abajo básicamente tengo una sección entera De mi nuevo auto, que es un Borita 1.8 Turbo Sí, y sí guachos, como saben, bueno, si saben de autos Básicamente este auto tiene 180 caballos de fuerza, es un motor turbo Un motor que digamos en su época era el motor más rápido de Argentina Uno de los autos más rápidos de Argentina cuando salió, hoy en día ya no Pero bueno, básicamente, ¿cómo hacemos para mover tanta potencia? Con combustible, con nafta Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, con esto no quiero decir que no puedo pagar nafta de este auto Porque si no, justamente no me hubiera comprado un auto que no puedo mantener Pero básicamente quiero decirles una cosa Básicamente es el auto de mis sueños, boludo Y no quiero romperlo No quiero romperlo con el hecho de andarlo todos los días Porque por ejemplo, voy a comprar pan, salgo en el auto Tipo, voy a la tarde a comprar unas galletas para merendar, salgo en el auto Ustedes saben lo que sufre el auto prenderlo todos los días No solo el motor, se desgastan las gomas, se desgasta el aceite, el motor, el interior, sumo kilómetros O sea, digamos, es un auto muy fachero, muy cómodo para viajar Y justamente para eso, digamos, a ver, puedes usarlo todos los días Porque no deja de ser un auto, ¿me entiendes? Pero, digamos, yo lo que quiero hacer es dejarlo, digamos, en mi casa Obviamente usarlo porque un auto se empieza a deteriorar cuando no lo usas, obviamente Pero lo que quiero hacer es un poco reducir ese consumo Y bueno, también este auto consume 8,33 o algo así, litros cada 100 kilómetros Que a diferencia de mi golcito, que bueno, si no saben, en mi canal tengo un montón de videos sobre el golcito Digamos, el auto que tenía antes del Borita Y bueno, comparándolo con ese, gastaba alrededor de 11 litros, creo, a los 100 Bueno, ustedes me van a decir, ay, Gastí, son 200 pesos más ¿Qué te vas a quejar, boludo? Son 2 litros más Nah, tampoco me quejo Yo no suelo andar más de 50 kilómetros porque no viajo todos los días Digamos, si no, obviamente no me hubiera comprado un Bora Pero sí que hago cosas cotidianas Como por ejemplo, ir a comprar el pan, como decía hace un rato Ir a la casa de mi mamá Y no quiero andar en el Borita para no romperlo Y a esto viene este video Básicamente estuve buscando alternativas, digamos, para moverme Vehículos baratos, económicos, obviamente Para poder ahorrar todo lo que pueda En cuanto a combustible, del Bora, ahorrar en gomas Porque por cierto, una goma del Borita cuesta 35 mil pesos Una sola, ¿me entienden? Tipo, todos los componentes del auto este es caro Entonces yo al mantenerlo en mi casa Y usarlo solamente para ir a pasear con mi novia O con mis amigos, va como piña Pero para ir a comprar el pan, estoy buscando una alternativa y la encontré Estuve viendo alternativas como por ejemplo un 147 con GNC, un 128 Pero como hace poco me compré Digamos, no quedé para tirar manteca al techo Dije, bueno, me voy a comprar una moto Pero tanto ver precios que básicamente una cero kilómetro costaba 115 mil pesos Que con esa plata te compras un 128 o un 147 baqueteado Obvio, hecho mierda Pero, que ande con GNC Dije, bueno, me compro una motito usada en Marketplace Ahí seguramente hay un montón, baratas Y no, hermano, una barata Digamos, obviamente, legal con sus papeles y demás Costaba 95 mil pesos Con todo, ¿eh? Comprando todo, la transferencia, el casco, la todo 95 mil pesos Que, bueno, si te pones a pensar Te conviene comprarte una cero kilómetro Porque estás ahí Y bueno, obviamente, había motos 110 Tipo Brava o Gilera Tipo estas motos que no tienen ni un papel de nada Son caramelos de goma, le dicen Porque no tienen ningún papel Bueno, básicamente, había motos de esas, baratas Pero, no me la quiero jugar a que A que un control me quite la moto Y perder los 40 mil pesos, ¿me entiendes? Entonces, encontré una alternativa mucho más barata ¿Quieren verla? Bueno, guachos Estoy acá en una casa Por comprar una bici Así que vamos a ver qué pasa, guachos ¿Está bien? No sube nada No, no sube Ah, para, para, para Volte un poquito, volte un poquito Ahí está ¿Entró? Bueno, guachos, como ven Ahí está la bici Ahora solamente falta el motor, guachos Estoy con mi hermano Que es el que sabe de bicis Posta Me la está dejando a punto Porque salta un cambio No lo voy a usar a los cambios Pero es para, aunque sea, arrancar el motorcito ¿Quedó ahí? No salta nada O sea, lo que pasaba es que se saltaban los cambios Y era solamente por un tornillito que le ajustamos con esta Y ya está, boludo ¿Sabes cuánto le bajé el guacho? 2000 pesos por eso 500 pesos Y sí, guachos Si son muy atentos habrán escuchado que dije motorcito Entonces, me voy a armar una bici moto, guachos Ay, Gasti, tú hubieras comprado una moto No, ya estuvimos viendo los pros y los contras Básicamente todo, el armado, todo el kit, el motor y demás Me va a costar unos 35 mil pesos argentinos Que la verdad, no es nada Si contamos que no tengo que hacerme el carnet de moto Ni tampoco tengo que hacer la transferencia Ni tampoco tengo que tener muchos gastos de mantenimiento Porque es un mantenimiento muy nulo Y sí, básicamente Estuve buscando en Mercado Libre El mejor precio y el mejor motorcito que haya Digamos, un kit que chamine todo Todo preparado El plato, la cadena, todo y demás Encontré uno de 80 cilindradas O sea, 80 cilindradas Solo una banda Para una bici que es súper liviana Va a andar como piña Y con eso, básicamente voy de sobra a comprar pam A comprar cositas a la casa de mi vieja O a andar simplemente dando unas vueltas a pasear Y sí, básicamente se vienen videos muy buenos Una serie de armando la bici moto Probándola, haciendo de todo Y la verdad que muchos me van a estar diciendo Ay, Gasti, tú hubiera convenido más una moto Créanme que por ese precio No había ninguna moto decente y legal Todas eran ilegales las de ese precio Y, bueno, me la pueden quitar En cambio, una bici moto Acá en Argentina, donde yo vivo Es totalmente legal Y la puedo andar tranquilamente Sin ningún problema Entonces, me sirve muchísimo a mí Porque puedo hacer videos para el canal Aparte de que, nada Me va a servir para dejar el borita un poco más quieto Y poder aliviar el desgaste del auto Quiero que me digan abajo en los comentarios Si ustedes tienen alguna bici moto por ahí Que me cuenten sus experiencias Yo, la verdad, nunca en mi vida tuve una La van a ver en el canal Me llega supuestamente el jueves Así que, lo más probable es que el viernes Ya tengan un video de la bici moto Usándola, armándola y demás Y ya después otro video usándola Y ya después otro video probándola Otro video más potenciándola Otro video paseando y así Y nada, bochos La verdad que estoy Pero que te re mega contento Porque la verdad es un cacharro Que debe ser muy divertido Andar en una bici moto La verdad Eso sí, debe hacer mucho ruido No sé, nunca tuve una, como digo Lo que tienen que saber es que Una bici moto, amigo O sea, yo con una bici moto Puedo hacer entre 1 y 2 litros A los 100 kilómetros Que no llega nunca A los 2 litros O sea, para que se hagan una idea El tanque de la bici moto Es de 2,5 litros Tipo, con eso Te cansás de andar Lo malo Digamos, para los ratones Es que es 2 tiempos Y tienen que comprar el aceite 2 tiempos Pero amigo Es un motor que no tiene mantenimiento De nada, boludo Tipo, un aceite 2 tiempos Aparte tampoco no te cuesta mucho Te costará Como mucho 100 y algo de pesos Y tenés para muchas Cargadas de nafta ¿Me entendés? Y nada Imagínate hacer casi No sé 90 kilómetros Con un litro Es una locura, boludo Para que se hagan una idea Justamente O sea, básicamente No es que sea ratón De que no quiera pagar La nafta del Bora Porque imagínense, boludo Tipo, no gasta mucho el Bora Es un auto que no Que no es para usarse A diario tipo taxista ¿Me entendés? Yo lo que quiero hacer Es dejarlo en casa Y usarlo para pasear Salir con mis amigos Y demás Porque me duele mucho Como digo Prenderlo a las 9 de la mañana Con un frío terrible Para solamente ir a comprar Una facturas A la panadería que tengo acá 5 cuadras ¿Me entendés? Cuando es que en una motito Voy Como piña ahí Compro y vuelo Y para hacer videos en el canal Como para traer contenido diferente Todos son beneficios ¿Entendés? Voy a andar con eso Como para andar por acá Por el pueblo Y aparte me va a generar Contenido para mi canal Así que nada, chicos Espero que les haya gustado este video Déjenme un buen like Y si me quieren apoyar Abajo en la descripción Tienen mis redes sociales Para seguirme Usen el código GASTMR En la tienda del Fortnite Como ustedes saben Yo soy un argentino Cordespiola Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!